Ahora el tiempo se ha parado Y no sé la dirección Para acercarme hacia ti Desaparezco si te veo Y ya no encuentro una solución Recuperar lo que fui Una sola lágrima podrá Apagar este fuego Que arde dentro de mí Vivo encerrado en mi planeta Sobrevolando el cielo Y no me voy de allí Y yo Me iré lejos de ti Porque ya no encuentro La manera de recuperar todo el pasado Todo lo que fui Intentaré Borrar todas las huellas De este laberinto Que ya no consigo ver Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Sigo sin tus labios Sigo sin tu voz Sigo atrapado en el adiós Sigo perdido Sigo sin una explicación Sigo esperando por tu amor Y una sola lágrima Y una sola lágrima podrá Apagar este fuego Que arde dentro de mí Vivo encerrado en mi planeta Sobrevolando el cielo Sobrevolando el cielo No me voy de allí Oh no Y yo Me iré Lejos de ti Porque ya no encuentro La manera de Recuperar todo el pasado Todo lo que fui Intentaré Intentaré Borrar todas las huellas De este laberinto Que ya no consigo ver Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Lejos de ti Muy lejos ya de ti Así en ti Ya no estaré Si no estoy contigo Lejos de ti